Hola, hola. Hola, buenos días. Aquí estoy subiendo video. Me quedan 25 minutos. Y no se pueden imaginar todo lo que tengo que hacer. Miren, esto nada más le voy a dar una pequeña mostradita. Rápido, 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 para que vean. My God. Y todavía tengo que recoger mucho, mucho de arriba. Miren esto. Pero bueno. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Y tú me vas a ayudar a recoger este reguero, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Tú me vas a ayudar a recoger? Tú me vas a ayudar a recoger. El nene tiene que aprender a recoger los juguetes. ¿Verdad que sí? Cagarte con mami. Cagarte con mami. Pero primero que le queda así, lo que usaste. ¿Qué es esto? Media copa de leche. Y aquí tenemos... Un paquetito de muffin. Muy bien. Good job. Ahora revuelve, loco. Muy bien. Revuelve, revuelve, revuelve. Revuelve, revuelve, revuelve. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Guau! Esto está muy bien, mira. ¿Hay que me hace para aquí, aquí, verlo? No, ahora lo vamos a servir en este. Para hornearlo. ¿Lo quieres hornear? Sí. Ah, entonces, para hornearlo tenemos que mojarlo. Pero primero no pueden quedar grumitos. Solo tienen que quedar las fruticas. ¿Ves? Matías, permiso. Gracias. Entonces vamos a... Echar un poquito de aceite. Para que no se pegue. ¡Guau! Bien sequito y le echamos un poquito de aceite primero, verlo. ¿Qué tiene? ¡Guau! Un momento de... Espera, ¿verdad? ¡Pera, linda! Vamos a echarle el... Aquí. Primero aquí. Ahora, ahora vamos a echarle el... ¿No le echamos? ¿Cámbiale? ¿Cuál le echamos? ¡Cámbiale, la guiércima! ¿Qué le echamos? ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! Pero todavía no lo vamos a usar Ponemos el horno a 400 grados Esperamos que estén 400 grados Y lo ponemos en un horno ¿Qué significa eso? Voy a echarte agua y hielo ¿Hielo y agua? Claro ¿No es mocha? ¿No es mocha? ¿Y qué es? ¿Cómo? ¿No se cae el caos? ¿Hielo? ¿Hay que caer? ¿Hay que caer? ¿Hay que caer? ¿Hay que caer? ¿Poni lo puso? Espérate, a ver el mamí lo pone Espérate, mi mamá Mi papá quería el agua Mami, ponle la salga Mami, ponle la salga Que momito ya no está muy bien ¿Está ahí hecho? Mami Ponle la salga Ponle la salga Ponle la salga Vamos a poner aquí, vamos a esperar a que esté un poquito frío, vamos a esperar a que se ponga frío, vamos a esperar a que se ponga frío, vamos a esperar a que se ponga frío la caleta, porque como no tenemos de aluminio, tenemos que enfriarlo un poquito. Ahora vamos a echar ahí, que tenemos para batir, azúcar, vamos a echarle una copa y media, vamos a esperar a que se ponga frío, vamos a esperar a que se ponga frío, vamos a esperar a que se ponga frío, a que se ponga frío, vamos a esperar a que se ponga frío, vamos a esperar a que se ponga frío, y entonces ahora, vamos a echarle un poquito de azúcar, un poquito de azúcar nada más, aquí hay como unas cucharaditas, dale, ya, 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 ya no necesitamos más, no, 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 Gugu, después de 5 minutos removiendo, Así que ya Mira Mira, ¿por qué se ve, mami? ¿Dónde más se va a borrar, mami? ¿Dónde más se va a borrar aquí? ¡Pruébala! ¿Dónde más se va? ¿Dónde más se va? Espérate, ahora esto lo vamos a poner Aquí dentro Y lo vamos a poner en el frío Cuidado, ¿eh? El cuñidor ¡Ay, queso! ¡Queso! Mira, esto está No, espérate Tú me lo vamos a llenar ¿Vas a llenar? No, no Primero, hay que llenar, Marú ¡Ah, bueno! Mami, ponemos la pita Pita, pita, pita Ponemos la pita Esperate, un momentito Primero, hay que llenar No, 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 no Y ya mi ¿De qué? ¿De qué? Mira ya, ya casi terminan ¿De qué? ¿De qué? So I just need you to narrow the sound Yeah, but saying that. que no entendamos lo que sea de los peligros a los discursos y por eso no sé si no hay que analizar. Yo quería que se puedan dar la pena si no pueden identificar la persona de la persona cuando se engan a la mujer. Yo creo que no es la pena existir. Entonces, si es mi problema con la primera? La respuesta es que 99.8% y 99.9% de las casas absolutamente no pueden ser venidos. Si se usen intersex personas como ejemplo, no pueden ser venidos. Esto no puede obviar el biologismo que es la biología de la biología de la generación. Esto es un problema para la humanidad. Intersex personas no pueden ser venidos de la generación. Intersex personas no pueden ser venidos de la biología de la generación. Y, por ejemplo, en más casos, intersex personas actualmente manifestan aumentar la genética. Intersex personas no pueden ser venidos de la generación. Intersex personas no pueden ser venidos de la generación. Intersex personas no puede ser venidos. En casi todos los casos, disabilities de la generación de la generación. ¡Gracias! 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 Sí, pero no se Willesta Siempre facilidad Però Ahora Matea Está viendo sus Muño Parece que no tiene sueños Venga, mandmiyor Ay ¡Vamos! ahora yo me acuesto aquí con él hasta que se duerme o me duermo yo y me voy